en este vídeo voy a hablar sobre los modos de edición que son justamente estos cuatro botones que tenemos del lado izquierdo en la barra de herramientas de la ventana de edición nada más quiero notar que estoy usando la herramienta inteligente esto me permite hacer varias cosas y aquí tengo esta sesión de la orquesta ecléctica voy a dar un poquito de zoom out y por ejemplo para fines prácticos estoy apretando option o alt para hacer una copia de estos archivos y los voy a subir para acá vamos a robarnos tres archivos de hecho si creo que si están en colores diferentes perfecto vamos a hacer esto más grande y por el momento voy a ocupar o enfocarme nada más en el primer canal si estoy en el modo de edición slip que es el modo más libre por eso tiene color verde slip es como sinónimo de patinar entonces yo puedo mover esto encima de otro clip este clip que estoy seleccionando lo puedo mover a la izquierda encima de otro clip y no pasa absolutamente nada puedo taparlo completamente regresarme si lo tapó completamente puede llegar a aparecer este como a lo azul o este indicador azul alrededor de el clip pero básicamente no tengo ninguna restricción para mover los clips de un lugar a otro vamos a hacer esto un poquitín más grande ahí estamos de hecho voy a quitar este insert de aquí lo voy a quitar desde el menú de la izquierda porque en este momento no me sirve y el input output tampoco me sirve así tengo un poquito más de espacio en la ventana de edición ok para fines prácticos también quiero tal vez conviene no está bien iba a pensar que si cambiaba de color de estos clips pero creo que estamos bien en modo slip es totalmente libre puedo encimar clips puedo poner algo encima de otros lugares y sin ningún problema en cambio el modo grid voy a irme un poquito en desorden el modo grid depende de este valor del grid grid es como una rejilla es como una división como una retícula entonces si yo activo desactivo este grid aquí abajo vemos que aparecen y desaparecen ciertas líneas azules estas líneas azules van a tener la duración que esté definida aquí arriba en este caso es un segundo esto quiere decir que entre una de estas líneas y la otra sucede un segundo también puedo cambiar esto a otra regla de tiempo por ejemplo compases no entonces podría decir que todo esto siempre sean notas medias notas o compases enteros y esto va a depender del tempo si le damos un poquito más de zoom aquí vemos que entre una línea y azul y otra estamos restringiendo nuestro movimiento para que sólo podamos hacer selecciones entre una y otra de estas líneas esto puede llegar a ser muy útil cuando estamos trabajando con frases rítmicas y otras cosas entonces por ejemplo supongamos que voy a poner modo slip aquí estoy activando el modo slip que por cierto se pueden activar con las teclas f1 f2 f3 y f4 entonces f1 y f2 es slip puedo cambiarme modo slip y vamos a suponer que yo quiero con la herramienta de herramienta de trimmer vamos a recortar el inicio esto como estoy en modo slip puedo trabajar totalmente libre y luego me paso al modo grid y ahora con el grabber solo puedo mover esto entre un compás y el siguiente lo cual está muy adecuado para cierto tipo de operaciones si estoy trabajando en el modo grid y quiero suspender temporalmente el modo grid puedo apretar command en windows esto sería control pero aquí en la mac es command entonces ya no estoy restringiendo el movimiento a estas rejillas entonces bueno tenemos el modo grid y el modo slip vámonos al modo shuffle el modo shuffle es el más restrictivo de todos y a qué me refiero con esto en el modo shuffle tú no puedes encimar un clip sobre otro no hay manera de encimarlos si por ejemplo este último clip que es el más pequeñito de los cuatro lo quiero poner encima del segundo no me permite hacerlo ahí como que aparentemente me está permitiendo hacer esto pero cuando lo suelto todos los clips que estaban ahí se van a recorrer a la derecha y le van a dar un espacio a este clip igual si lo paso aquí a la derecha entonces esto es muy útil para hacer un cambio por ejemplo en el orden de un arreglo de una canción porque la duración de la canción no cambia pero si el orden piénsalo como si fueran vagones de un tren que van concatenados uno con el otro y podemos cambiar el orden sin cambiar la duración total lo que hay que tener cuidado perdón aquí estoy malabrando mucho esto si yo recorto por ejemplo el final de uno de los clips no puede haber un espacio en blanco entonces al hacer esto todo lo demás se recorre a la izquierda voy a volver a hacer esto para que lo veamos bien desde aquí si recorto el primer clip no puede haber un espacio en blanco y todo lo que está a la derecha se va a mover hacia la izquierda por otro lado si selecciono un clip que está en medio de otros y lo elimino no puede haber un espacio en blanco entonces todo lo demás se junta como si fueran imanes a diferencia del modo slip que si elimino queda un hueco o en el modo grid también queda un hueco en el modo shuffle no puede quedar ese hueco entonces por eso el modo shuffle está en rojo o aparece en rojo porque es el más restrictivo de todos recordemos f1 f2 f3 y f4 nos falta el modo spot el modo spot es muy útil cuando sabes exactamente a dónde quieres llevar algo para fin práctico vamos a pensar en el compás 37 aquí estoy en el compás 37 y rapidísimo voy a poner una marca aquí dice compás 30 bueno no dice compás 37 pero esta marca location 1 está en el compás 37 si yo le doy clic a cualquier clip que puede estar en la línea tiempo puede estar en la lista de clips por ejemplo este de la orquesta ecléctica en moradito este clip corto en el momento en el que le doy clic me va a preguntar dónde quieres llevar esto y entonces aquí podemos seleccionar alguna referencia a tiempo compases minutos time code etc vamos a compases y quiero decirle que esto se vaya a que inicie exactamente en el compás 37 aquí no sé por qué le puse 38 y cuando le doy ok este clip que estaba al inicio de la sesión se fue exactamente a dónde está nuestra ubicación del 37 pero se pueden hacer más cosas supongamos que quiero llevar el final de este clip para que quede en el 37 entonces le puedo decir que end fin el final de este clip queda en el 37 y ahora cuando le doy ok sucede algo muy interesante el clip se movió pero ahora el final de este clip queda en el compás 37 entonces es un modo muy práctico para llevar cosas a una ubicación exacta que tú sabes dónde es y sabes cómo quieres moverla y dónde la quieres llevar entonces bueno estos son a muy grandes rasgos los cuatro modos de edición hay otro modo de edición adicional que es el relative grid no lo voy a explicar ahora pero bueno si le dejas apretado el curso el clic el mouse perdón aquí te puedes cambiar a relative grid o absolute grid y por supuesto todos estos modos de edición van a trabajar en conjunto con las herramientas de edición entonces bueno es muy 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 importante saber esto que tenemos los cuatro modos que van a afectar cómo trabajan tus herramientas de edición y dependiendo del caso usarás uno usarás otro a veces conviene deshabilitarlos a veces conviene activarlos pero tienes que tener forzosamente uno de estos modos activos sale entonces pues bueno creo que esto es lo más importante sobre los modos de edición que más me faltó me faltó mencionar una cosa aquí si el grid le ponemos aquí abajo follow main time scale esto lo que hace es que si mi contador principal estaba en compás si ahora lo cambio a minutos y segundos automágicamente el grid también cambia la escala de minutos si esto no está activo entonces yo puedo tener escalas independientes del grid todo que lo que sea el grid en un segundo y lo que sea el digamos que la referencia a tiempo en otro pero bueno esto es cosa de experiencia es práctica entonces así como los invito a ver estos vídeos también los invito a practicar y recuerden que hay muchísimos otros vídeos que pueden ver libremente puedes ver 1, 2, 3, los que quieras la idea de estos vídeos es que aprendamos todos juntos que vayamos aprendiendo cada quien a su propio ritmo y que disfruten también este contenido así que bueno de nuevo te invito a verlos todos nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo ¡Gracias!